Ay, tengo el pie dormido En el juego Ay, no Pues yo no tengo nada, yo tengo bolsillos rotos Es lo que tengo Muy buenas a todos chicos y que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en los alterados Y estoy bailando ¿Cristal? Hola, que no sé si estoy bailando Y digo, pues vale Vale, pero tu puedes hablar mientras yo muevo las caderas Ahí, ahí, venga, menea Menea, menea Que tal chicos, como estáis, seguimos con Astral Sorcery Ya sabéis que yo soy un obseso Y hasta que no termino algo, no estoy a gusto Y hasta que no arregle mi silla Tampoco estará a gusto, pero bueno, eso será para otro capítulo ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy es un capítulo importante porque me he dado cuenta Que no debemos correr, Cristal Estamos siempre corriendo, ¿a que sí? Bueno, tú, yo no Vale, yo siempre estoy corriendo, entonces Por cierto, creo que he perdido todos mis niveles Tengo un nivel 4, tantas veces he muerto Pobre de mí Yo tengo 30 ¿Y por qué tengo un nivel 4 solo? ¿Qué ha pasado? Toda la vez es que muero, tengo 30 niveles ¿Pero qué me ha pasado? ¿Me he quedado pobre? Bueno ¿En qué momento, Pepe? ¿Qué has hecho? No sé, ¿alguien me ha matado en sueños? No sé, no tengo ni idea Pero bueno, a lo que íbamos Si abrimos el cuaderno, ¿vale? Del libro Tenemos de momento 3 galaxias descubiertas Discovery, Exploration y Attunement ¿Qué pasa? Que siempre hemos ido siguiendo la guía Pero nos hemos centrado en las galaxias Entonces Si vamos a Discovery Vamos poquito a poco Es como una guía básica En la que sí que vimos Lo que son las Constellation Paper Los cristales La Resonation 1 Que es la varita para poder dar vida A los objetos Los diferentes materiales Tanto el Marvel El Marvel oscuro Como la primera mesa ¿Vale? Eso sí que lo tenemos claro Pero si luego vamos A la segunda galaxia Si me deja ir Porque no me deja Exploration Research, Research No me deja Research, Exploration Vemos que ha habido cosas Que no hemos hecho Antes de haber construido La Starlight Crafting Altar ¿Vale? Como por ejemplo La Cave Illuminator Que parece una bombilla El Illumination Powder Que parece como polvo luminoso O el polvo oscuro Esas tres cosas No las hemos hecho Al igual que tampoco hemos hecho El Sextant Que no sé exactamente Qué es Pero creo que te dice Cómo colocar algunas cosas No tengo ni idea Y aparte de eso Solo hicimos una espada Pero nos faltaba Pues que podíamos hacer también O un pico Un hacha O una pala ¿Vale? Con cristales Lo que pasa que ya sabes Que requieren mucho material Pero lo bueno Es que no se rompen Y por último Y más importante No sé si tú también lo verás Si abres el libro Se nos ha abierto Una tercera pestaña A mí no ¿Vale? Perks ¿Habilidades? ¿Cómo? ¿Habilidades? Sí ¿No? ¿Sí? Sí ¿Lo tienes? No Ah, vale Entonces es un árbol En el que nos dan Unas habilidades Que parece que son permanentes Déjame leer tu libro Ya te lo dejaré Te lo prestaré Pero parece ser chicos Que esto se va abriendo A medida Que ponemos aquí Los diferentes cristales Y los encantamos Con las diferentes constelaciones Que hemos descubierto En el cielo ¿De acuerdo? Como Amara Que la tenemos ahí O las otras Que ya han desaparecido Porque como no Es de día Sí Así que eso es lo que quería comentaros Que vamos a avanzar Un poquito también Pero también vamos a centrarnos En lo que ya hemos hecho Que parece que lo hemos olvidado todo Así que ¿Crystal? ¿Qué? Lo primero es Hacer el polvo amarillo Y el oscuro Que no sé si lo podemos hacer aquí A ver A ver ¿Cómo se hace eso? Astral Sorcery Iluminator Y powder Ah, es fácil ¿Lo puedo hacer? Claro ¿Se está haciendo? Sí Este es fácil Ya, sí Lo que vamos a hacer es fácil Pero quería hacerlo aún así El oscuro Lo hacemos Quiero tenerlo Porque seguramente Nos lo pida Para otros crafteos Pues seguro Y Y Y Y También quería hacer Que esto sí que no sé si voy a poder El cave iluminator Cave iluminator Sí, pues también puedo hacerlo Qué guay Y A ver Voy a poner esto El sextant Lo hacemos ahora Pero esto quería Yo que sé Es que como no sé Lo pongo Aquí Uy ¡Hala! ¡Qué bonito! Y creo que Cuando lo pones encima de una cueva Ilumina la parte de abajo de la cueva ¡Ah! El proceso de formación es lento Pero el radio se extiende En una En una En una En una distancia Impresionante Desde el main device Lo voy a poner aquí Madre mía ¿Dónde estás? No sé Por ahí Cerca de ti Es que me seguía Lo más grande Y al final Un creeper me ha matado Uy veo un creeper Ah, te veo Estás ahí pocha Sí Ay, gracias Nada, nada Si no lo hago yo ¡Ay, Pepe! Pues estás viva Estás viva Es lo importante Sí Vale, o sea Que chicos, chicas Lo que hemos visto Funciona Pero es muy lento ¿De acuerdo? Así que Volveremos dentro de unos días A ver Si esto que hemos puesto aquí Ha iluminado la cueva entera Tu, tu, tu Mira, yo veo un montón De constelaciones Bueno, un montón Y solo veo cuatro Bueno, cinco ¡Cinco! ¡Veo las cinco! Yo no veo ni una ¿Dónde está la mía? Eh, usa el telescopio Porque a lo mejor Esta noche puedes Localizar alguna Entonces, ¿qué más vamos a hacer? El sextan ese Que no sé lo que es exactamente Eh, como para encontrarlo ahora ¿Sabes? Greenstone Sextan ¿Dónde está el sextan? ¿Esto está por alfabético? Ni idea ¿Cristal? ¿Qué? Lo encontré Ahí, aquí Vale A ver ¿Qué hace esto? Uy Uy Creo que sé lo que es Uy Qué cosa más rara Mira Mira, hay otro meteorito Uh, qué divertido Cometa O lo que sea Ah, las veo Las veo ¿Ves? ¿Qué será? Y si hago Mantengo el shift No, no funciona Sí Sí, como que así Vale Ay, qué chulo Lo que es Es un localizador De templos ¿De templos? Sí Si haces click Lo encuentras Y mantienes shift Y vas a la derecha Te dice que puede ser O un ancient ruin Ruinas antiguas O desert ruin Ruinas del desierto O small ruin Ruinas pequeñas Vale Entonces Vamos a hacer ahora El celestial gateway Que es el portal Eh, que yo creo Que cuando Cristal haga otro Nos permite Nos permitirá Transportarnos Hacia ella Hacia su portal ¿Qué me estás contando? Te lo dije el otro día Ay, 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 ay Pero, pero A ver No sé Ay, no sé Ay, no sé No estoy preparada Para esto No Ay, mira, mira Qué chulo el suelo Vale, lo tenemos Vale, lo tenemos Ya había colocado Una zona Abajo Para este portal Que precisamente Pues es el inicio De este templo Que yo estoy construyendo Entonces yo creo Que queda guay ¿No? Pues dices La pongo justo ahí Sí Entonces la quería poner Vaya Este es el medio ¿No? Míralo, míralo, míralo Yo quiero uno ¿Ves que se alumbra Alrededor? No ¿Ah, sí? ¿Ves? Pues imagino que eso significa Que lo hemos hecho bien Pero Hasta que no tenga No exista otro en el mundo Pues no puedo teletransportarme Ninguno Entiendo que Eh Tengo que poner otra cosa así ¿No? A cuadrada Con los pilotes estos así Los pilotes Los pilotes Ponte encima Ponte encima del chisme Estoy ¿Qué pasa? ¿No ves todo oscuro? Ay, es verdad ¿No ves como que estás en el cielo? Sí, sí, sí Qué cosa más rara, ¿no? Ay, lo que lo fastidia la nube Yo no sé Qué cosa más rara Uy, y si uso el telescopio Sí que es Pero no hace falta estar ahí dentro Desde aquí también lo noto Aunque no tanto a lo mejor Claro, pero no tanto Es como una cúpula Y Qué fuerte No te hace falta estar encima Te acercas y ya Yo aquí ya lo veo Claro, y entiendo que esto A lo mejor te permite Cuando haya otros ver dónde están Pues no Cristal, ya tienes deberes Hacer un portal Vale, chicos Ahora Vamos a hacer el Ritual pedestal El faro Esto sí que lo voy a escribir Yo creo porque Ah, no, pues lo he encontrado Y me falta Me falta un cubo Entonces Cogemos el ritual pedestal Colocamos esto aquí Y lo sacamos Y esto va a ser Sobre lo cual Tenemos que poner Los cristales Que hayamos encantado Con el poder De las constelaciones ¿Vale? Este en principio No tiene que ir sobre ningún lugar Lo puedes colocar Donde quieras Aquí lo tenemos Entonces ¿Dónde lo podemos colocar? Por ejemplo Podemos Creo que voy a hacer Una exposición de cristales Encantados Y la podemos hacer Por aquí Cerca, ¿no? Bueno, de momento Lo pongo aquí Entonces Cojo el cristal Que encantamos el otro día Que es este Y lo pongo aquí ¿Lo ves? Ah, el cristal está mirando De luciernas No, porque estoy con otra constelación Entonces Pero me debería decir ¿Cuál es? Vale, este es Armara Y... Toma Armara la ha encontrado Ah, tienes Armara Mira, precisamente Este cristal Está encantado Con Armara Y Armara Lo que hace es Gain experience By taking damage Que cuando me pegues Gano experiencia A ver Pégame un poco ¿Pero con la mano? Sí, por favor Con el telescopio Pégame un poco más No, no gano experiencia No sé Eh, tampoco te pases Ya la prueba ha sido Pues No entiendo Por qué No funciona El perk Es raro 15% No sé Y por último Pero no por ello Menos importante Eh, vamos a construir El Celestial Altar Que es el siguiente ¿Vale? Vale Y nos falta otro cristal No gano pa' cristal ese O sea, tienes que ir Al culo del mundo Después del culo del mundo Salir del culo del mundo Que no veas los culos que está ahí Y... Y bus... Y buscar Buscar un montón de cosas Celestial Altar Vale Entonces Lo vamos a hacer Pero No va a estar bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que adaptarlo otra vez No sé si ya lo adapté Ah, creo que ya lo adapté Sí Lo dejé preparado Así que sí que va a salir Al, al, al ¡Ay, el suelo! ¡Qué bonito! ¿Ha pasado algo? Ha hecho el suelo ¡Ah! No, no Estaba pensando que... No, es que debería... No, la hemos liado parda ¿El qué? ¿Por qué? Porque claro Ahora sale rojo porque como No ha llegado a mejorar ¿Cómo que no ha llegado a mejorar? Que no ha mejorado, entonces Ah, no hay que volverlo a la otra Creo Ah, claro La otra forma Es cuando tienes que hacer eso ¿Me has dado? No Claro, entonces como lo hemos hecho Eh Pero es que claro, como no ha cambiado la mesa Por eso la hemos cambiado Ya, ya entiendo Pues ahora volverá a la de atrás, que pereza Vale, ahora la mesa vuelve a estar bien Y sale esa Vale, espera Ahora está la mesa bien Y sale esa Pero a ver si ahora se hace Es de noche Creo que hay suficiente energía A lo mejor es que antes se estaba haciendo de día Y por eso no ha salido, ¿sabes? Pues no lo sé Mira como las columnas le envían destellitos Sí, 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 claro Ahora está metiendo mucha más energía Vamos Ya, ya, tarda Imagina Claro, a lo mejor es por eso, eh Porque se ha hecho de día Y hemos creído que no había funcionado Pero es porque se ha acabado la potencia Porque si yo hago click Tiene la máxima potencia Pero a lo mejor de día Pues ya ha bajado tanto Que se ha cancelado Puede ser Y luego ya Tenemos que reformar el suelo Y no antes Ya, ya, sí Es que El fey de siempre Madre mía, tarda ¿Cara vez la onda es más grande o cosa mía? No lo sé No, creo que es igual Se ha tocado con... ¡Ay! You learned more about Constellation Your vision expands Sí Y ahí tenemos Ahora es cuando La galaxia Constellation Ya la tenemos Bien Ya iremos a eso De momento Dejamos por aquí el capítulo Que bastante hemos hecho Ha tenido su PP fail Pero al menos lo hemos conseguido Sí Así que probablemente Para el próximo capítulo Haré fuera de cámara Lo que haré Será descubrir Pues más constelaciones Con esta máquina Para poder sacar sus poderes Y sobre todo Centrarme en Intentar enseñaros Toda la constelación Que nos hemos saltado ¿Vale? Attunement Tiene muchas más cosas De hecho Crystal Ni siquiera la tiene Pues voy a intentar Explicaros todas estas cositas Porque tiene un montón de cosas Que todavía ya no sé Ni para qué sirven ¿Vale? Así que ya lo haremos Muchas gracias Crystal Por haber estado por aquí Compañera de estrellas Y de lluvias Y de lluvia Y nos vemos en la próxima Chao Adiós